Hola youtubers, os habla Metal Mr. Forever. En esta ocasión os voy a enseñar cómo podéis instalar unas fuentes y os voy a dejar también la dirección de un paquetito que he hecho para vosotros con 50 fuentes que encuentro que son muy chulas y que son interesantes para poder utilizar y os enseñaré cómo instalar. Bueno, si queréis, acompañadme. ¡Gracias! Lo primero que os voy a enseñar es a hacer la descarga del paquete con las 50 fuentes. Luego os enseñaré lo que hay dentro del paquete y cómo instalarlo. Y luego, por último, os enseñaré una página donde podréis aprender a descargar e instalar esas fuentes que os guste de esa página. Es una página bastante interesante. Bueno, lo primero, me os dirigís a la descripción del vídeo donde os dejaré la dirección para hacer la descarga del paquete de 50 fuentes. Cuando copiéis la dirección y la pegáis en el navegador, os derivará a esta página de MediFire para hacer la descarga, donde veréis aquí que el paquete se llama fuentes.rar. Veis que pesa muy poquito y le dais a descargar y iniciará la descarga. Veréis que os tardará unos segundos nada más. Una vez hecha la descarga, os dirigís a la carpeta de descargas, en donde encontraréis el paquetito hecho por mí. Primero, os aconsejo siempre que paséis el antivirus para que no tengáis ninguna sorpresa. Una vez habéis visto que no hay nada malo dentro, podéis extraer con tranquilidad. Y lo extraemos aquí. Y os dejará el paquetito con las 50 fuentes. Vale, ahora os voy a enseñar una pequeña visualización de unas cuantas fuentes que hay dentro del paquete. Vale, y serán estas que hay aquí. Para que os podáis hacer una idea de lo que podéis encontrar dentro. Son útiles, son fuentes que voy utilizando y que considero que están muchas. Bueno, esto es lo que encontraréis dentro del paquete. Ahora os voy a enseñar una página donde podréis descargar fuentes para poder instalar y que se encontráis la dirección en la descripción del vídeo y os enseñaré a instalarlas. Que es la misma manera, tanto si las descargáis con el paquetito que he hecho, como si las descargáis desde esa página. Bueno, la página se llama dafont.com y es muy sencillo de utilizar. Aquí está estructurado por secciones y vosotros lo único que tenéis que buscar es el tipo de fuente que necesitáis. Por ejemplo, voy a poner esta, destrozada. Entonces aquí abajo aparecerán un montón de fuentes de tipo destrozada. ¿Vale? ¿Qué os gusta una? Pues es tan sencillo. Por ejemplo, esta, Sketchpad. ¿Me ha gustado? Pues me voy a descargar aquí a la derecha. Le damos en descargar y en un segundo tenéis la fuente descargada. Os vais a la carpeta de descargas y tendréis un paquetito, que es este, Sketchpad. Como os he dicho antes, pasar el antivirus, por lo que pueda ser, y ahora extraemos. Cuando hemos comprobado que no tiene nada mal. Y aquí tenemos la fuente. Bueno, para la instalación es muy sencillo. Tanto la instalación del paquete, de las fuentes que hay dentro del paquete, como las que vayáis descargando, es siempre de la misma manera. Os ponéis encima, botón de la derecha, vais a Vista Previa, y si os gusta, no tenéis nada más que dar en Instalar. Damos en Instalar y en cuanto desaparezca la ventana, ya está la fuente instalada. Igualmente, con todas las que hay dentro del paquete. Mismo sistema, botón de la derecha, Vista Previa y le damos en Instalar si nos ha gustado. Para ver si se nos ha quedado instalado, pues es muy sencillo. Vais a Panel de Control, cuando se abra la ventana, hay una sección que se llama Fuentes, y aquí encontraréis todas las fuentes que tenéis instaladas. Lo único que tenéis que hacer es buscar la que habéis instalado. Por ejemplo, ahora no os recuerdo cómo se llama la que he instalado yo, Sketchpad. Vale. Pues vamos a ir... A ver, Panel de Control que lo cerramos, me parece. Volveré a ir al Panel de Control, voy a Fuentes, y voy a buscar la que es Sketchpad, que es por la S, más o menos, a ver si está por aquí. Esto lo estoy diciendo para que veáis que se han instalado con normalidad. Aquí está el S, y vamos a ir probando hasta que encontremos Sketchpad. Bien, aquí la tengo. ¿Veis cómo ha quedado instalada? Pues desde este momento ya podréis utilizarlo para poner las letras que queráis o para los trabajos que utilicéis en Word o en Excel. Bueno, pues nada, amigos. Esto es todo lo que os quería enseñar. Espero que, como siempre, os haya sido útil. Y nada, me despido de vosotros. Hasta la próxima. Adiós. 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 Gracias por ver el video.